Claro que lo controla. Una asociación independentista de Cataluña, concretamente Cataluña, así se llama, y algún ayuntamiento independentista también, está promoviendo estos días una campaña de boicot contra los productos españoles y contra las empresas españolas que prestan servicios a esos ayuntamientos. El boicot es la respuesta que estos independentistas quieren dar a la obligación de cumplir con la ley de banderas. Esa es la ley que exige, lógicamente, que la bandera de España hundee en los ayuntamientos y además que no sea menor la bandera de la señora española o bandera española que la señora catalana o la de la localidad en cuestión. Vean ustedes este pequeño vídeo que hemos preparado, este vídeo sobre el asunto, y enseguida saludamos a la delegada del Gobierno en Cataluña. La asociación Cataluña Axio llama al boicot de los productos españoles. Les pide a los independentistas que cuando vayan al supermercado elijan los alimentos o productos con su sede social en Cataluña y desprecien a los españoles. El alcalde de Gallifa, que pertenece a esta asociación, ha explicado en el programa de Nieves Herrero que el boicot es una respuesta a la obligación de devolver a sus fachadas la bandera española. Esto es una medida que hemos tomado en respuesta a la señora Llanos de Luna y sus exigencias de que pongamos la bandera española. Y es que la delegación del Gobierno ha obligado a los ayuntamientos del nacionalismo radical a devolver la bandera española al puesto que se merece por ley, a la fachada. Guerra de banderas que ha tenido su nota más grotesca en Gallifa, donde el alcalde ha colocado una bandera de sobremesa ridícula. Simplemente lo que quería leerle, el artículo sexto de la ley de banderas, donde dice, cuando se utilice la bandera de España, ocupará siempre el lugar destacado, visible y de honor. ¿Vale? O sea, no vale poner un pin colgado de un sitio. Visible y de honor, le repito. No, no, es que eso ya lo estamos cumpliendo, lo que es la ley. Entonces, ¿para qué hacen un boicot? Entonces, ¿para qué hacen un boicot? Y está en el lugar preferente y de honor, como más alcomando. Bueno, bueno, eh... A ver, no sé si lo puede enfocar. Sí, bueno, eh... Esta es la bandera de honor en sitio preeminente. Bueno... Que pone Casa de la Viva. Sí, sí, sí. Y apuntando menos que la he, colgado de un palito, una bandera de estas que se compran en un chino, ¿sí? No, el chino no, porque el chino no tenía. Ah, vale. Entonces, en un otro asiático, sí. Bueno... Solitaridad, Esquerra, las formaciones radicales de izquierda del independentismo adoptan la misma actitud que sus aliados de Bildu en el País Vasco. La guerra de banderas es un desafío a la ley que va más allá al pedir el boicot a los productos españoles y también pide no contratar con empresas del resto de España. Bueno, María de los Llanos de Luna es la delegada del gobierno en Cataluña. María de los Llanos, buenas noches. Hola, buenas noches. Estábamos viendo la banderita, el PIN, como decía Carlos Cuesta, que este alcalde de Gallifa, independentista, ha colocado en la fachada de la casa de la villa de Gallifa. No sé si la tiene todavía, en fin, ese PIN colocado. Ahí lo vemos, ahí vemos la banderita comprada en los chinos, como se dice vulgarmente. En fin, eso es una burla. No sé si todavía la tiene esa banderita o la ha quitado ya. Pues no lo sé. Yo lo que le puedo decir es que en su momento se hizo un requerimiento al Ayuntamiento de Gallifa para que pusiera la bandera española y también la bandera catalana porque la ley de banderas lo que establece es que las fachadas deben bondear junto con la bandera española y también la bandera, en este caso oficial de la autonomía, que es la señora. Al no dar cumplimiento a lo que establece la ley de banderas, que además perfectamente acaban de leer el artículo su compañero, pues lo que hemos hecho, siguiendo como es lógico las indicaciones y el asesoramiento de la Abogacía del Estado, ha sido interponer una demanda ante el juzgado para exigir el cumplimiento de la ley de banderas. Y así es como está ahora mismo, esperando que se celebre el juicio y que dicte sentencia el juez. Y le puedo decir que los otros procedimientos que ya se han visto en los diferentes juzgados en los que han caído, como no puede ser de otra manera, pues se ha fallado en favor de la demanda que presenta la delegación del Gobierno. ¿Cuántos ayuntamientos desobedecen ahora mismo en Cataluña la ley de banderas, señora delegada? No le puedo decir, tampoco hacemos una relación, no son todos los ayuntamientos y los que van saliendo las noticias es porque son los propios ayuntamientos los que están dando esta publicidad, es decir, por parte de la delegación del Gobierno, pues no le puedo indicar. Todo aquel que incumple tanto la ley de banderas como cualquier otra ley, pues lo que hacemos es, siguiendo las indicaciones, como les decía, y el informe de la asesoría jurídica del Estado, que es la Abogacía del Estado, pues exigimos el cumplimiento a nivel judicial. Pero no puedo decirle cuántos del total, no tengo los datos. A usted la definen, de estos independentistas, como la virreina de España en Cataluña, la delegada del Gobierno, que quiere una guerra de banderas y la va a tener, no rehuiremos el conflicto y utilizaremos todas las armas a nuestro alcance. ¿Cuántos ayuntamientos se han sumado a esta campaña de Cataluña para boicotear productos españoles en esos municipios, al menos en lo que pretenden? Mire, esto, la verdad es que no ha tenido ninguna trascendencia ni ningún tipo de repercusión. Este boicot, que además se ha hecho, como usted decía, por Cataluña Acción, ha sido por un grupo muy reducido de personas. Se ha hecho en el Ayuntamiento de Gallifa, como comentaban. Incluso, en esta reunión de este grupo reducido, hubo un concejal de otro municipio, de otro ayuntamiento, de Arendt de Munt, y una vez que adoptaron esta decisión del boicot, el propio alcalde de este otro municipio, de Arendt de Munt, pues dijo que no apoyaba en absoluto esta propuesta y que en todo caso lo podía hacer o se sumaba este concejal a título individual. Yo le digo que esto no ha tenido ningún tipo de trascendencia ni de repercusión, porque es que además es algo tan grotesco que, bueno, es que no se puede ni calificar. Quiero decir que proponer un boicot a comprar productos del resto de España y Cataluña porque la delegación del Gobierno, en este caso yo como delegada del Gobierno, que tengo que tener un sentido de cumplimiento de la legalidad, lo que está haciendo es cumplir, o si se cumple la ley, pues bueno, es que no se puede calificar, es que es algo extravagante, totalmente. Bueno, María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno de Cataluña. Gracias, buenas noches. No sé si querías preguntarle tú algo, Curi, que estaba perdiendo un momento. Que es una pena, ¿no?, que en Cataluña, algunos pueblos de Cataluña, no quieran comer jamón de ibérico, ni productos gallegos enlatados, ni queso manchego. Qué terrible, ¿no?, y que comen, si hacen boicot. No, sí, sí, pero yo también lo que quiero aclarar... Quiero aclarar que esto no son pueblos en Cataluña, son personas de forma individual y son buena excepción. Yo creo que la gente, todos los catalanes, estamos encantados de tomar productos del resto de España, comer también los nuestros, de aquí de Cataluña, del resto de España, y no se puede generalizar, no se puede hablar de ayuntamientos ni de municipios, sino de personas concretas que proponen cosas tan absurdas, como lo que ustedes están comentando. Señora delegada, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, ustedes, muchas gracias. Ahora, en el fondo yo os pregunto, yo creo que estos tipos lo que persiguen es que se produzca una reacción por parte del resto de España y se hable de boicot a productos catalanes. ¿Por qué es lo que persiguen? No, ahora tiene la posibilidad. De alguna forma, efectivamente. Hay un caso contrario... Arroparse en ese victimismo que les justifique para... Hay un caso contrario en el que multaron al pueblo Sarriá de Ter con 900 euros por colgar la bandera de España en el ayuntamiento. O sea, la Generalitat multó al ayuntamiento. A mí me parece que en un mundo que cada vez es más global, cada vez se intentan hacer más uniones, la Unión Europea con la Unión Fiscal, con la Unión Monetaria, donde todos intentamos unirnos para movernos en una economía globalizada, en una política globalizada, personas con este afán independentista lo único que hacen es hacer retroceder a los que le siguen, a su país, a su comunidad, y desde luego es un... Yo creo que este es un asunto en el que sí se le debería exigir. Es verdad lo que decía la de la ley del gobierno. Estamos hablando de un ayuntamiento que se ha significado en ese sentido, se llama Gallifa, no sé ni qué habitantes tendrá, en Barcelona, pequeñito, efectivamente, y esta asociación que se llama Cataluña Acio, que no sé qué fuerza tiene, pero sí debería, ante estas cosas, sí deberían, hombre, la Generalitat, algún portavoz de la Generalitat autoriza a decirle a usted, nosotros no partimos... No están de acuerdo, pues, entonces se debería exigir una explicación contundente contra esto. Y el PSOE pide la... Porque al final, es verdad que, aunque son cuatro gatos... El PSOE, déjate... El PSOE no, el PSOE no, el PSOE. El PSOE, los socialistas catalanes, ¿te gusta más? Sí, los socialistas catalanes, no es el PSOE, ¿qué quieres hablar de esto? El PSOE, el PSOE... Que no es el PSOE. Quiero decir que esto de la guerra de las banderas empezó hace muchos años en el País Vasco, convivió con el derramamiento de mucha sangre, y quienes empezaron con este boicot a las banderas ahora gobiernan Guipúzcoa y San Sebastián, gracias al Partido Socialista Obrero Español, al señor José Luis Rodríguez Zapatero, y a la parte socialista del Tribunal Constitucional. Se consiguió la paz, gracias a eso se consiguió... Una gaita, perdóname, Ricardo. En el País Vasco nunca ha habido una guerra y, en consecuencia, no se puede conseguir ninguna paz. Ha habido una banda terrorista que ha pegado tiros en la nuca y ha habido 900 víctimas inocentes que han sido asesinadas a traición y por la espalda. Eso es lo que ha habido en el País Vasco. Ni guerra ni gaita. Esto de la guerra y de la paz es una sencilla tergiversación de la realidad histórica. Y quiero decir que en Cataluña, afortunadamente hace ya muchos años que no se derrama sangre, pero la guerra de las banderas se parece mucho a la guerra de las banderas que hubo en el País Vasco. Y o se le pone coto haciendo uso de la ley y se obliga a cumplir la ley o se acabará humillando y despreciando un símbolo que es de todos los españoles, que es la bandera, e imponiendo la ley de la fuerza por encima de la fuerza de la ley. Pero en una campaña de boicot como la que promueven estos tipos, yo creo que se puede volver en contra, precisamente, de la propia Cataluña. Bueno, yo creo que ETA no mata, eso me refería, nada de paz, ETA no mata. Y por otra parte, el boicot este que proponen es realmente absurdo y es enemigo de España, pero también quiero recordar que hay asociaciones en las redes sociales que hablan de que en el código de barras el 15 es el de Cataluña y están proponiendo que no se compren productos con esa denuncia. Quiero decir que de las dos partes extremas es peligroso porque el centro templado que existe en Cataluña, que la mayoría de los catalanes yo creo que no quieren este tipo de cosas absolutamente seccionistas y demás, y de parte de los españoles, del resto de españoles, no queremos tampoco estas cosas extremas, pero no queda duda de que los que proponen los boicots al final realmente están haciendo un daño enorme a lo que es la convivencia. Por tanto, aquí los únicos que proponen el boicot se llaman los de Cataluña-Acio y un ayuntamiento que se llama Gallifa. Y del resto de España no se conoce que haya un boicot organizado. No, con el silencio cómplice de la Generalitat y de los socialistas y del resto menos el Partido Popular. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Y Ciudadanos? Por supuesto, y Ciudadanos. Cuando salen esas campañas por Internet y tal de no se compren productos catalanes... Tú lo sabes. Sí, pero perdona, están discutidos y no amparados por el gobierno de España y por los partidos. Entonces, no me digas que es lo mismo que el silencio cómplice que ampara a estos, que serán cuatro, pero el problema es el silencio. No, 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 pero el silencio cómplice del gobierno de esa... A ver, Jaime Curri y Miguel Ángel y pasamos página. Eso no se les da la fuerza. No hay cosa que me provoque más rechazo, porque me parece el argumento más necio que eso que consiste en decir que tan condenable es los excesos del independentismo con los excesos del españolismo. Es la tesis que están manejando ciertos sectores del Partido Socialista que dicen que no se puede tensar, que hay dos extremos y que los que defendemos lo que es la unidad de España formamos parte de un extremo. ¿De qué extremo puede formar parte alguien que defiende lo que te defendería cualquiera en cualquier país del mundo? Que es tener una identidad nacional. Pero tú no boicoteas los productos catalanes. Yo, evidentemente que no. Por el que éste me estás hablando. Evidentemente que no. Yo no creo que tú seas un boicoteador. Que ese argumento que tú has expuesto me recuerda mucho a las palabras que el otro día, por ejemplo, pronunciaba el señor Rubalcaba diciendo que tan malo era, tan malo era, rodearse de la bandera, de la señera, de la estelada, como de rodearse de los símbolos nacionales y hacer frente a Cataluña vestido de la bandera del patriotismo. Es que, entre otras cosas, el Partido Socialista es socialista, no nacionalista, y no cree en ningún nacionalismo. Bueno, el Partido Socialista de dónde? Ni catalán, ni vasco, ni español, ni ninguno. Somos ciudadanos y son personas. El Partido Socialista de Cataluña tiene un sector perfectamente identificado que es absolutamente sobranista. Y de ahí tienen los problemas que tiene el Partido Socialista. ¿Tú me has nombrado a Rubalcaba y Rubalcaba es el secretario general del PSOE, no del PSC? Yo quiero hablar de eso ya. Así que, diferencia las cosas. A mí, estoy de acuerdo con Isabel en que lo de las banderas hay que ser muy estrictos. Hay que cortar de raíz. Hay que cortar de raíz. Ahora, lo de los ayuntamientos, eso es el movimiento ese. Uno o dos, lo que haya. Hay que tomarse la broma. Y leerle, que está haciendo una listita. Mira, no pueden tomar ni jamón ibérico, ni aceitunas, ni langostinos de Huelva, ni coquinas de Málaga, ni queso manchego, ni queso de cabrales, ni chacolí, ni albariño, ni vino de Rioja, ni tortas de Alcázar, ni mostachones de Utrera, ni judiones de Alcázar, ni conservas de pescado. No, las tortillas de patata. No, las tortillas de patata. No, las tortillas de patata. No, que se van a perder con esa tontería. Ni me ocurre esa tontería. No, que se van a perder con esa tontería. Exactamente.